¿Qué cuestiones o variables económicas tengo que tener en cuenta hoy para poder cuidar de la mejor forma lo que recibo de adelanto? Bueno, básicamente antes de que tomes la decisión de inversión y puedas aprovechar o sacarle mejor jugo al adelanto, en Estudios Económicos te recomendamos que sigas tres variables clave económicas, más aún teniendo en cuenta que tu decisión de inversión también depende mucho del contexto económico en el cual nos movemos. ¿Cuál es la primera que tenés que seguir? Bueno, básicamente el tipo de cambio. El tipo de cambio, como ustedes seguramente saben, es la relación del peso con el dólar y básicamente en estas épocas que encima estamos en un momento, digamos, de condimento electoral y de proceso electoral, comúnmente o naturalmente los agentes económicos lo que hacen es cubrirse ante las variaciones del tipo de cambio. Ese es un punto que tenemos que tener muy en cuenta en la actualidad. ¿De qué tipo de cambio estamos hablando? Bueno, como saben, hoy estamos en un escenario de muchos controles cambiarios en Argentina, por lo cual existen muchos tipos de dólares, ¿sí? Pero básicamente hay que seguir básicamente dos. Uno, que es obviamente el tipo de cambio oficial que es el que regula el Banco Central, que hoy está en un nivel cercano a 99 pesos, y donde a lo largo de los últimos meses la política del Banco Central fue tratar, digamos, de disminuir el ritmo mensual para tratar de anclar las expectativas y que la inflación se pueda reducir. Y por otro lado, tenemos los otros tipos de cambio, que son los tipos de cambios financieros, que son los que los agentes pueden acceder para dolarizarse, que esos tienen una brecha con este dólar oficial que les comentaba al principio, bastante elevada. Tenemos dólares que están controlados o regulados o con intervención por parte del Banco Central, que tienen una brecha de más o menos hoy 80%, y después tenemos otro tipo de dólares financieros más libres, sin intervención, que tienen brechas superiores al 90%. ¿Es esto una brecha entre el dólar oficial y estos dólares financieros baja? Claramente que no. Es una brecha muy importante, muy elevada, y que dentro de lo que mezclo con el contexto actual, el gobierno junto al Fondo Monetario van a tratar de llegar a un consenso o un acuerdo para tratar de disminuir esta brecha probablemente a partir del año 2022. Otra variable que tenés que decir fundamental es la inflación, básicamente porque la inflación es el componente que te carcome o que te quita la rentabilidad de la inversión que vos tenés. ¿Cómo viene de la inflación y qué estamos viendo? Bueno, justamente la semana pasada conocimos la inflación de septiembre, que fue realmente negativa, porque dio 3,5% mensual, un nivel de inflación muy elevado para Argentina, y adicionalmente teniendo en cuenta que hoy estamos en un proceso donde bastantes precios están regulados o congelados, sobre todo el tema de tarifas de servicios públicos. O sea que es un tema que hay que prestarle atención, digamos, en el corto y mediano plazo, porque el año que viene, y dentro también del acuerdo con el fondo, algo que se va a discutir es lo que nosotros llamamos los economistas el cambio de los precios relativos. O sea, ¿qué va a pasar con la cuestión cambiaria? ¿Qué va a pasar con los futuros aumentos de tarifas de servicios públicos, fundamentalmente? Y obviamente, ¿cuál va a ser el impacto de la emisión monetaria para financiar el déficit que vamos a ver a lo largo de la última parte, fundamentalmente, de este año? ¿Qué está esperando el mercado para este año? Una inflación cercana al 50% anual para diciembre, y para el año que viene, una inflación de aproximadamente 46%, según la última encuesta del Banco Central. ¿Qué pasa con la expectativa de inflación? Está incrementándose, producto de lo que les comentaba, de esta inercia inflacionaria muy alta y estas expectativas hacia adelante. Y si uno compara el REN de hace 5 meses atrás, esa expectativa estaba en más o menos 40 puntos. Fíjense que en un periodo muy cortito de tiempo, las expectativas se fueron incrementando alrededor de 6 puntos porcentuales. Y la tercera variable que tenés que seguir, que es súper importante, es obviamente la tasa de interés. Por supuesto que cuando hablamos de tasa de interés, hablamos de diferentes tipos en función al instrumento que hablemos, pero básicamente lo que les quiero comentar es sobre las tasas del sistema financiero y las tasas pasivas, fundamentalmente. Hoy, en este esquema de control cambiario que tenemos, también tenemos controles sobre las tasas pasivas. Si hoy, por ejemplo, una tasa de plazo fijo mayorista, para aquellos que invierten mayor a un millón de pesos, es de alrededor del 34% y 37% para aquellas personas físicas que quieran invertir. Ahora bien, ¿esta tasa le puede ganar a la inflación? Bueno, básicamente en el último año y medio eso no lo vemos. Por eso decimos que estamos en un contexto de tasa de interés real negativa. ¿Esto qué significa? Que la tasa, si bien te va a dar un rendimiento para estos instrumentos, no va a llegar a equiparar la inflación viendo la foto o la película que pasó en el último año y medio aproximadamente. Esto es otro punto de debate que seguramente el gobierno va a tratar, digamos, de consensuar con el Fondo Monetario, porque para que un país tenga más profundización financiera y capte obviamente más ahorro local, uno de los puntos importantes es darle al depositante un retorno que por lo menos compense la inflación hacia él. Quiero cubrirme del tipo de cambio o devaluación, pero por otro medio que no sea comprando dólares directamente. ¿Tengo opciones? Por un lado, tenés la compra tradicional de dólar a ahorro, de los 200 dólares, el cupo mensual. Por otro lado, tenés en cuenta que las compras con tarjeta de crédito limitan este cupo, reduciéndolo en la cantidad que hayas comprado con la tarjeta. Por otro lado, existe la alternativa de dolarizarse mediante lo que se conoce como Dólar MEP. ¿Qué es el Dólar MEP? Es la compra de un bono en pesos para su posterior venta contra dólares. Tenés en cuenta que si compraste dólar a ahorro, este cupo de 200, por 90 días, desde el momento que hiciste la compra, no podrás vender bonos contra dólares. Es decir, no vas a poder analizarte mediante el Dólar MEP. Otra cosa a tener en cuenta es que para poder analizarte mediante el Dólar MEP hay que cumplir ciertos requisitos. Algunos de ellos son, si compraste dólar a ahorro, como se comenté anteriormente, por 90 días no vas a poder vender bonos contra dólares, es por eso que no vas a poder hacer dólar MEP. Por otro lado, si vendiste un bono soberano en MEP y pagadero en dólares en esa moneda, como por ejemplo el L30, no vas a poder comprar ni vender por 30 días un bono con distintas características, como puede ser el G30, una obligación negociable en dólares o un bono provincial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vendo a L30 en dólares, por 30 días no puedo ni comprar ni vender en dólares el G30 y viceversa. Lo que sí voy a poder hacer es seguir operando con el mismo bono o una de similares características. Por otro lado, otra de las normativas que es muy común es que si tenés refinanciación de tarjeta, no vas a poder vender títulos contra dólares hasta tanto no regularices tu situación. Puedes encontrar estas características normativas en la página del banco y dentro del centro de ayuda, en el apartado de inversiones, títulos, valores, condiciones para la operatoria de bonos. Por otro lado, esta operatoria de venta de títulos contra dólares, compra y venta, la podés hacer desde online banking, inversiones, títulos, valores, orden de compra y después orden de venta, llamando al 4341 3050 o comunicándote con tu oficial de banca privada. Dentro de los super fondos, el super bono es el fondo que nos brinda una cobertura no exacta al tipo de cambio oficial. El super bonos es un fondo de renta fija en pesos de mediano plazo que invierte principalmente en activos vinculados al dólar. El plazo de acreditación del rescate del super bonos es de 48 horas hábiles y el horizonte de inversión sugerido es de 12 meses. Si voy a usar la plata dentro de poco tiempo, ¿qué alternativas tengo en el mientras tanto? Por el lado de los plazos fijos, tenés la opción de realizar el plazo fijo precancelable a un año, el cual te va a permitir a partir del día 30 realizar una precancelación. Lo bueno de este plazo fijo es que hoy en día está pagando una tasa un poquito superior al 40%. Este plazo fijo vas a poder realizarlo por online banking. Si el objetivo es rentabilizar los ahorros en un periodo corto de tiempo, la alternativa dentro de los super fondos es el super ahorro pesos. El super ahorro pesos es un fondo de mercado de dinero clásico donde no tiene activos a mercado. Su cartera está invertida principalmente en plazos fijos y depósitos a la vista donde el riesgo es bajo. El plazo de acreditación de los rescates del super ahorro pesos es en inmediato. Y también contamos dentro de los super fondos con el Supergestión Mix 6. El Supergestión Mix 6 es un fondo de renta fija de corto plazo donde tiene cerca del 80% de su cartera en activos a mercado, principalmente letras del tesoro en pesos de corto plazo. El Supergestión Mix 6 tiene como objetivo lograr un rendimiento mayor al super ahorro pesos, asumiendo un mayor riesgo, pero con un horizonte de inversión sugerido aproximadamente de 30 días. Es decir, tiene un horizonte de inversión mayor que el super ahorro pesos. El Supergestión Mix 6 su plazo de acreditación de los rescates es en 24 horas a día. Si quiero cubrirme de la inflación, ¿cómo hago? En cuanto a los plazos fijos, vas a tener dos alternativas. Tanto el plazo fijo UBA como el plazo fijo UBA precancelable son dos alternativas para cubrirte de la inflación, ya que ajustan por esta medida a la cual se llama UBA. Ambos tienen un plazo mínimo de 90 días y el plazo fijo UBA tradicional lo vas a poder realizar hasta 365 días. La particularidad del plazo fijo UBA precancelable es que lo vas a poder precancelar anticipadamente a partir del día 30, en el cual vas a recibir una tasa de interés pactada previamente. Dentro de los superfondos, el Superfondo Renta Fija es el fondo que tiene como objetivo darnos una cobertura a la inflación. El Superfondo Renta Fija es un fondo de renta fija en pesos de mediano plazo que invierte principalmente en deuda soberana que ajusta por SER, que es el coeficiente que se ajusta por la variación de precios. El plazo de acreditación de los rescates del Superfondo Renta Fija es de 48 horas hábiles y el horizonte de inversión sugerido o recomendado es de 12 meses. Gracias por ver el video.